Hola amigos, hoy vine a desayunar y a tomar un cafecito No, voy a ver Con un pan Vamos a ver rico Y a ver, vamos a ver los desayunos Jugo verde Ay, sí, sí, no entoja el jugo verde Pero miren que rico el cappuccino Y hay chocolatito Miren, este desayuno se ve muy rico No, tiene hot cakes O pan frances Y hay huevo Omelette Y aquí hay unos Mira, se ve rico esto Es piranos pasilla Mmm Este se me antojó Ya se ve frijoles refritos Con toques de salsa macha Con bistec Me ve rico Chilaquibips 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 Se ve muy rico Y aquí están Y aquí están los Es helada crispy se ve muy rico Y malteadas Y postres Miren por el aniversario de Bips Tienen Este pastel de elote A 109 pesos la rebanada Del 29 de julio Al 1 de septiembre De 7 de la mañana a 1 Y el helado de limón A 96 También se ve rico Y el de triple chocolate Que sí está muy delicioso Igual mexicano Que me gusta venir Hoy pedí jugo de naranja Hoy pedí jugo de naranja Se me antojó más el de naranja Miren, ya me trajeron mi desayuno Y se ve muy rico Para acompañarlo Para acompañarlo Miren Miren, aquí tienen fotos De Aguascalientes De la plaza Patriac La plaza principal de la ciudad Esas esculturas están en el jardín de San Marcos Y miren, aquí al ladito está Sam's También hay un Carl's Jr. donde hay desayunos Está rico Y por acá está un Kentucky Antes era un McDonald's Pero ya lo Lo cambiaron Miren, aquí hay otra foto de la catedral Está muy bonita esta foto Y esta también es la catedral Está bonita esta foto Miren, porque atrás se ve el Cerro del Muerto Acá está el Cerro del Muerto Y luego Este es catedral Sí, aquí es la Casa de la Cultura Miren, allá tiene su área de juegos Y al fondo Y al fondo está el Tarea Allá se ve el Sandborns Y Sears O Sears Miren, aquí siempre tienen cositas lindas Que de 20 Y ahorita como que está el hilo Y Stitch de promoción Bueno, es puro Stitch ¿Por qué no veo el hilo? Y mira, te venden Donas a 25 Y me dice que ya cobran en la mesa Porque antes siempre pagábamos en caja Que ahora ya te esperes para que te cobren en la mesa No, 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 no No, 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 no No, 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 no Este es el segundo Ya está Y por lo que no No, no Gracias.